En Costa Rica, la mayor cantidad de personas con una percepción negativa sobre los refugiados es gente joven, pero no entienden que muchos refugiados son inocentes que han sido perseguidos injustamente en su país. Así que decidimos explicárselo. ACNUR presenta la idea que no funciona, una idea que necesitaba fracasar para ser exitosa. Colocamos un backpanel para que los jóvenes se pusieran en los zapatos de los refugiados y se tomaran una fotografía. Pero ninguno quiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.